El gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, firmó la iniciativa de ley del escudo, la bandera y el himno del Estado de Guanajuato a fin de regular los símbolos estatales y promover la identidad cultural y la cohesión social en la entidad. Dijo que el objetivo es fomentar una mayor conciencia cívica y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los guanajuatenses. Dicha iniciativa será puesta a la consideración de esta soberanía para su proceso legislativo y se presenta en el marco de las celebraciones por los 200 años de Guanajuato como entidad federativa, libre y soberana. Hemos firmado en conjunto los poderes públicos del Estado una iniciativa de ley del escudo, la bandera y el himno del Estado de Guanajuato, cuyo objeto es regular los símbolos estatales y promover la identidad cultural y la cohesión social en la entidad. Lo hacemos en apego a recientes adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce la facultad de las entidades federativas para legislar en materia de símbolos estatales en observancia a la diversidad cultural y la autonomía regional. Dicha iniciativa será puesta a la consideración de esta soberanía para su proceso legislativo. Este día quiero hacer una convocatoria amplia a todos los sectores del Estado de Guanajuato para que nos sumemos en unidad y podamos enviar a todo México y más allá de nuestras fronteras el mensaje de que Guanajuato está puesto para seguir siendo referente a la vida nacional. Además, la iniciativa busca contribuir al desarrollo sostenible y fortalecer la identidad cultural de Guanajuato, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en consonancia con los valores y la cultura de la región. Se propone que dicho escudo forme parte también de la bandera de Guanajuato y que el 20 de diciembre de cada año se celebre el Día de la Bandera. Dicha iniciativa deberá ser analizada por el Congreso para su aprobación. El 8 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona la fracción décima al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoce la facultad de las entidades federativas para legislar en materia de símbolos estatales, en observancia de diversas culturas y la autonomía regional. Informó Jazmín Castro para Notitresa Bajío. Gracias por ver el video.